Este premio lo ganó Ana Gabriela Espinosa Marroquín de Nuevo León Ana Laura Corral coordinadora nacional de Nuestra Belleza Venguó El último reconocimiento, este es algo muy especial, lo dan las mismas chicas, eligen a su compañera que considera que tiene las cualidades para representarnos a nivel internacional Ellas son las mejores jueces del concurso y ellas contemplan que quien puede representarnos la elección de las reinas es, lo va a entregar a Adriana César, coordinadora regional de Nuestra Belleza, Lupita González Gallegos de Jalisco. ¡Bravo! Pues ellas son las primeras cinco finalistas, ellas ya están dentro del grupo de 15, la competencia continúa y pues hoy nos vamos a Colima, a Manzanillo. O sea, de las que ya quedaron sin trofeo, son diez las que pasarían. Sí, son diez más las que van a elegir, las que va a elegir el jurado para formar el grupo de 15. Pues mucha suerte, de verdad, todas, ahí estaremos, están en el dos de este año como te lo dijimos y que Dios se las bendiga a todas, sonrían mis niñas, que están muy bonitas. Y nos vemos en el gimnasio, oye, porque las veo trabajando, allá en Panacolima, ¿verdad? Ya, te van hoy. Las estuvieron trabajando muy duro, ahí en el gimnasio. Durísimo, durísimo. Y bueno, yo creo que precisamente ser candidata para Nuestra Belleza, yo creo que no nada más es el hecho de estar bien. Y eso es lo que queremos proyectar con estos reconocimientos especiales. Saben también que se necesita lo que pasó con esta hermosura, que se cayó y se levantó como una reina. Y mira las hermosas, y hicieron la hermosa. Todo lo que necesitó. Si no tropezó, no tiene cualquiera, lo importante es levantarse. Exactamente. Pues un aplauso para todas las hermosas. Gracias. Nos vemos allá. Muchas gracias a Lutita. Gracias a Nuestra Constitucional. Ay, muchas gracias. Muchísimas al lado. Y allá nos vemos en el certamen, la verdad nos da muchísima emoción como cada año. Y ya es bien esperado este certamen. Así es. Oigan, y aprovechando que están todas aquí, les tengo noticias, muchachos, en exclusiva, parece que Salma Jai ya tuvo a su bebé, a Valentina, se rumora que se llama Valentina. Fue en un hospital de Los Ángeles, donde estaba con su mamá y su prometido. Así que, si es cierto, este rumor que se publicó en un portal de internet. Salmita, aquí todas estas bellezas, te mandan las felicitaciones. Muchas gracias, Madre. Muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes. Hacemos el certamen, porque son 34. Y la verdad es que allá nos vemos en Colima. ¿No? Nos vemos desde el marco. Muchas felicidades y suerte para todas. ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana!